Bienvenidos a mi pequeño jardín mágico, bueno, quiero decirles que definitivamente no sé vivir sin esta planta, ustedes saben que varias veces se me ha muerto esta planta o perdido digámoslo así y pues ustedes saben que yo muero por esta planta, es una de mis plantas preferidas, tiene estos maravillosos secretos que por eso es que muchos jardineros la tienen y yo no sé amigos pero yo le tengo tanta fe a esta planta porque amigos, uy, mira, miren el tamaño de estos arbolitos tan hermosos, es que de verdad que están demasiado grandes, los voy a ubicar por aquí, pero créanme amigos que estoy tan impresionada por primera vez en mi vida que tengo estos arbolitos aquí, tengo más de, hay como 6 o 5 arbolitos de estos Y me voy a llevar uno amigos porque de verdad que esto es mi arbolito de la abundancia y quiero indicarte donde se debe colocar o ubicar el árbol de jade o arbolito de la abundancia para activar las energías en el hogar, así que mis amigos este es el que me voy a llevar Bueno mis amigos, esta fue la planta que me traje, miren que está súper grande y frondosa Sinceramente yo no sé vivir sin esta planta, ya se lo he dado saber mucho a ustedes, es una de mis plantas preferidas amigos, aunque se me han muerto varias, de verdad que siento que sin esta planta mi jardín no estaría completo Yo lo sigo intentando, esta vez voy a probar con un nuevo sustrato que me recomendaron, este y bueno, este es un sustrato súper suelto que últimamente lo mando a hacer en el vivero especialmente para mis plantas, lleno de muchos nutrientes porque es especial amigos Si usted quiere mandar a hacer un sustrato o un abono para sus plantas especiales, llega allá, que allá se lo preparan y le voy a agregar este abono a base de, les voy a mostrar que este me lo regaló una bella suscriptora, mi bella Francie A base de palito y hoja descompuesta Amigos, últimamente le he cambiado mucho el abono a mis plantas y le he puesto este abono sobre todas las plantas de interior y créanme que mis plantas están más hermosas que nunca No sabía, no sabía que mis plantas, muchas de mis plantas estaban muy estancadas, pero era porque el sustrato que yo les había puesto era malísimo, malísimo, entonces todo esto voy, mira, la voy a sembrar aquí en esta maceta Y este es el sustrato que le estoy mezclando, este superabono se lo estoy mezclando al sustrato que mando a hacer en las fuentes Va a quedar un sustrato supremamente suelto, que es lo que necesita esta planta porque no le gustan los encharcamientos Bueno jardineros, entonces voy a trasplantarla, le agrego un poquito de este fertilizante 10-30-10 Para que mi planta no se vaya a estresar y ya quede fertilizadita Bueno, entonces vamos a trasplantarla y les quiero enseñar donde se debe ubicar esta planta, donde debe ir ubicada y donde no debes ubicarla para que esta planta traiga las buenas energías a nuestro hogar Bueno, mira, les cuento que cuando les digo que no mojen las hojitas es porque se manchan amigos Se manchan las hojitas, entonces no es posible evitar que estas hojas se regarlas Cuando les cae agua lluvia, pues amigos, es algo muy natural, el agua lluvia es más saludable que de pronto cuando la regamos con agua del grifo Que esto hace que se quemen las hojitas porque esta agua contiene mucho cloro y mucho cal, entonces por eso no es bueno mojar las hojitas Bueno, entonces vamos a trasplantar esta bella planta Como ven, esta es la maceta que vamos a usar amigos, no la quiero tan profunda, la quiero un poquito más ancha Y bueno, vamos a agregar aquí el super sustrato que últimamente estoy usando en mis plantas Y créanme que Dios mío, esto ha sido lo más fabuloso que hay en la vida porque me iba muy mal con los demás sustratos Bueno, aquí vamos a sacar esta hermosa planta de acá Tengo rato de tenerla aquí en jardineros y esta planta ya estaba sufriendo porque está Por lo que veo es un sustrato demasiado Esta planta pesa en cantidad, pesa bastante, bastante Y veo que el sustrato está demasiado, amigos, pero demasiado Apelmazado Uy, fue pucha Bueno, pero ella estaba feliz allá en su hábitat Vamos a ver cómo hago para sacarla de aquí Porque Este sustrato está muy duro Uy, muy duro Mira cómo se reproducen de bonitas por medio de hojitas Pero aquí necesitamos sacarla de aquí Ay, amigos, si supieran que este sustrato está totalmente duro, duro, duro Amigos, este sustrato que yo me refiero que está demasiado pelmazado Y no deja que nuestra planta pues se desarrolle bien Y por eso me estaba tumbando las hojitas Entonces vamos a quitarle bastante sustrato Y sembrarle un sustrato poroso Bueno, mis amigos, ahora sí La vamos a ubicar en esta macetica Con este nuevo sustrato La verdad es que yo no me voy por ventida con esta planta La planta pesa Es bien pesada Como se dieron cuenta, esta planta tiene las raíces muy pequeñas Bueno, ya la planta quedó así Vamos a arreglar otro poquito por acá Bueno, mis amigos, el lugar indicado donde usted debe ubicar la planta de jade O el arbolito de jade es aquí en la entrada de la puerta Este es el lugar, amigos, para atraer las buenas energías a nuestro hogar Esta planta atrae todas las buenas energías Y recoge malas energías Y aquí en la entrada de la puerta es donde usted debe ubicar este arbolito Claro que debe recibir mucha iluminación, recuerden Porque si no se le caen todas las hojitas Y así quedó mi arbolito Miren cómo quedó La verdad que está muy lindo Ya tenía que trasplantarlo porque se le estaban cayendo muchas hojitas Y lo sembré en esta macetica, como ven ahí Me parece muy bonita la indicada Y miren que es bien hermoso La verdad que sí, es bien lindo, lindo, lindo Miren cómo se ve Es un arbolito que de veras que me duele mucho cuando se mueren Pero entiendo que este no es su hábitat En algunos países llaman a esta planta el amuleto de la suerte El arbolito de jade La crapsulobata o árbol de jade También se conoce como el árbol de la abundancia en la cultura china Escuchen bien amigos, porque muchísimas personas no lo saben También se conoce como la planta del dinero Ya que simboliza la prosperidad Muchísimas personas creemos en el poder de las plantas Ya que son seres vivos amigos Y las plantas nos dan a nosotros La verdad que muchísima, muchísima felicidad Es importante saber dónde colocar el árbol de jade Debe ser en la entrada principal de la casa En la puerta principal de tu hogar Según el Feng Shui Esta planta activa las energías positivas Y evita energías negativas Lo que no queremos en nuestra casa Recuerden amigos que muchísimas personas Que entran a nuestra casa A veces tienen un aura muy pesada Y esa energía se queda dentro de casa Y hace que nosotros la recibamos Dicen que esta planta protege Y ayuda a traer la buena vibra A lugares como nuestro hogar Nuestros negocios Es perfecta para evitar que las malas energías Y envidias Y envidias entren a nuestro hogar Saben amigos que esta planta He investigado muchísimo Y esta planta tiene mucho poder En el mundo de la jardinería Y también es una planta muy popular En los hogares Por los beneficios que trae a la casa Según también la tradición china Se trata de una planta demasiado poderosa El jade aporta también oxígeno al planeta Esta planta tiene la capacidad De purificar el aire Que circula en nuestro hogar O en nuestro entorno También amigos El lugar ideal para colocarla Es en la oficina O en los negocios También debe ubicarla En la entrada de la puerta Así atrae el crecimiento Y suerte Ya que mejora la energía del lugar Bueno Aquí la tengo ubicada a la izquierda Porque no la puedo tener en la derecha Porque no me permite pasar Dentro de la casa Porque el carro obstaculiza el espacio Y la puedo tumbar y lastimar Por eso Ustedes la ven de este lado Al lado izquierdo Pero si ustedes la quieren poner Al lado derecho Muchísimo mejor ¿Por qué debes tener un árbol de jade en casa amigos? ¿Por qué amigos? Porque el jade es una de las plantas Más utilizadas en la decoración Y según la tradición china Se considera una planta Para atraer la buena fortuna Y las buenas energías Que es lo que les vengo diciendo Desde el comienzo del video Esta planta simboliza Buena fortuna Equilibrio energético En el hogar Ya que actúa Como una barrera Bloqueadora De malas energías Y también permite Energías positivas En el hogar Esta planta de verdad Que esta planta Es muy considerada En muchísimos países Por atraer esas buenas energías Según porque las hojitas De la planta Son carnosas Y hace que esta planta Ahí se concentre Lo bueno De las energías La verdad amigos Créanme que yo creo En mucho En el poder de las plantas Según mi criterio Porque de verdad Que las plantas A mí No me traen fortuna No sé si son fortuna Pero para mí Que me traigan felicidad Y que me traigan Buenas energías Y que yo sea feliz Con las plantas Para mí Eso es más que abundancia Entonces sí creo Sí creo Porque las plantas Me traen todo eso A mi vida Porque yo a veces Tengo vacíos en mi vida Y las plantas Me llenan emocionalmente Entonces para mí Sí es una planta Que me hace feliz Es una planta Que me atrae Abundancia Abundancia En felicidad Abundancia En felicidad Y en ocupar mi mente Y las plantas Sí me hacen feliz Por eso creo en ellas Por eso creo en las plantas No, las plantas No son malas Esos son mitos Las plantas son buenas Las plantas son felicidad Son equilibrios emocionales Son buenas energías Son todo lo que usted quiera creer Pero las plantas Son buenas amigos Y son creadas por Papa Dios Bueno mis amigos Les cuento que Recuerden que esta es la ubicación De la planta ¿Dónde no deben ubicar El arbolito de jade? En el baño Ni en la cocina Ni en la sala Donde no reciba iluminación Porque se le caen las hojas Esta planta debe tener Muchísima iluminación Si la quieres tener dentro de casa Debes ubicarla cerca A una ventana Donde reciba Mucha, mucha iluminación De lo contrario Se le caen Todas las hojitas Recuerda regarla Una vez a la semana Porque no soporta Los excesos de riego Esta planta En cuanto a eso Es muy delicada Amigos de mi corazón No olvides compartir Este video Con amigos Y familiares Y recuerda Que esta planta Debe estar en la entrada De tu casa Para traer Todo lo bueno Que usted se merece Y todo lo malo Que se vaya lejos Así que bendiciones Y comparte este video Con amigos Y familiares Necesitamos crecer Crecer y crecer Amigos Para llegar bien lejos Y si tu compartes Estos videos Pues amigos Gracias de verdad Gracias por el apoyo Y recuerden Que las plantas Son vida Y felicidad Que atraen A nosotros Los que amamos Las plantas Y también El arbolito de Jade Es una de las plantas Ideales Para aquellas personas Que están empezando En el mundo De la jardinería Ya que es una planta De muy fácil Cuidado Si quieres tener plantas Que atraigan Buenas energías A tu hogar Coloca un arbolito De Jade También puede colocar Una lengua de suegra O una sansevieria Dentro de la casa Como lo ves aquí Y la verdad Es que yo si creo En todo esto Porque hay gente Muy mala Gente muy envidiosa Gente muy mala De muy mal corazón Que a veces llega A nuestra casa A hacernos daño Así que cuídate A quien dejas Entrar en tu casa Recuerda que no Todas las personas Son buenas Bendiciones Los amo Y de verdad Amigos Gracias por el apoyo Por el apoyo Por el apoyo Los quiero Los llevo en mi corazón Y aquí vamos Con estas hermosas plantas Que cada vez Que a ustedes Les enseño Para que ustedes Las tengan en su hogar Y sobre todo Los cuidados De las plantas Bendiciones Y sobre todo